Estamos de regreso con más información en la inspección de hospitales de tercer nivel. Lo que refleja es la falta de insumos y de recursos humanos que por supuesto dependen de cada uno de estos centros de todo lo que implican los servicios departamentales de salud. Con la implementación del sistema único de salud, lo que se va a permitir es subsanar cada uno de estos vacíos. En el marco de la implementación del seguro universal de salud, el ministro del área, Rodolfo Rocavado, llegó a la ciudad de Cochabamba para inspeccionar y verificar las capacidades del hospital Viedma. Un trabajo que viene realizando a nivel nacional con el objetivo de garantizar la implementación del seguro universal de salud. Al igual que hemos estado por los diferentes departamentos, viendo los hospitales de choque o de mayor carga que tenemos en el país, estamos ahora en Cochabamba visitando el hospital Viedma. Viendo de qué forma vamos a encarar dentro del proceso de transición de los hospitales de tercer nivel hacia el estado y también en la implementación del sistema único, el plantearnos mejoras de forma inmediata, mediata y a largo plazo. Rocavado señaló que se realizarán ampliaciones de infraestructura, equipamiento y personal para la atención de la población en los hospitales, poniendo como ejemplo el complejo hospitalario Viedma, ya que muchos nosocomneos no cuentan con los recursos suficientes y una deficiente inversión por parte de municipios. Se espera que con este tipo de actividades se iguale la calidad de atención mediante el Sistema Nacional de Salud, que estará a cargo del estado boliviano. De forma inmediata estamos viendo que se tiene que construir, por ejemplo acá, eso lo vamos a hacer en cuestión de meses, una construcción rápida y equipamiento de ampliación del área de emergencias. Vamos a visitar posteriormente áreas de internación, de terapia intensiva, que es otro problema que se tiene, que también se tiene previsto ampliar y tener el equipamiento necesario para que se amplíe la capacidad resolutiva. Y seguramente también el área quirúrgica vamos a ver para generar mejores condiciones también en los quirófanos. Con respecto al paro convocado por el CIRMES en contra de la implementación del SUS, la autoridad señaló que careció de total contundencia a nivel nacional. Habíamos hecho la nota al Ministerio de Trabajo para que se sancione a aquellas personas que no han trabajado, pero como le digo, sabemos que han sido pocos, pero esos pocos van a ser. Miren, lo que sabemos es que un 20% aproximadamente se ha acatado el paro. A nivel nacional podríamos decir que menos, un 10%, le estoy hablando del eje troncal que ha sido un 20%.